Tras conocerse del doble atentado contra las líneas de oleoducto de Ecopetrol, fue convocado un consejo de seguridad en la alcaldía distrital de Barranca Bermeja. Los organismos de investigación están buscando esclarecer lo sucedido, donde se dio dos explosiones con artefactos, una que generó un derrame crudo y que inmediatamente fue atendido por bomberos voluntarios y por Ecopetrol. Y en el segundo no se dio esa situación, ya que ese oleoducto no estaba en funcionamiento en la vereda de Pénjamo. Las dos situaciones fueron inmediatamente controladas y bajo el liderazgo también de la Unidad de Gestión del Riesgo, pues rápidamente se tomaron todos los actos necesarios para las precauciones alrededor por la población civil que vive cerca de ello y también por supuesto con los impactos ambientales que en este momento están tratándose especialmente por parte de Ecopetrol. Terminado dicho consejo, habló el alcalde Alfonso Erzmanrique, quien descartó en un principio un ataque de la guerrilla a la infraestructura petrolera. Hasta el momento no podemos garantizar, no podemos y no tenemos realmente ningún indicio claro que conlleva que sea un grupo armado organizado en Colombia que en algún momento puede haber tenido presencia en Baracarmeja, pero que hoy ellos nos han dicho no tenemos ningún elemento para hacerlo. Entonces, si no son ellos, son delincuentes comunes. Por su parte, el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó el reporte oficial de lo ocurrido y la actuación de los uniformados en el lugar de los hechos. Se trasladó a Policía Nacional en compañía del Ejército Nacional, Organismos de Socorro y el Grupo de Seguridad Física en compañía de bomberos voluntarios con el fin de atender inicialmente la emergencia ambiental que se presentaba en el lugar. Después de controlado la conflagración, los técnicos de explosivos junto con los guías caninos hicieron una inspección del lugar donde se pudo determinar que efectivamente la fractura que tenía el tubo obedecía a un artefacto explosivo. La personera distrital Gina Marcela Romo, por su parte, entregó también sus conclusiones terminado este Consejo de Seguridad. De parte de la personería se hace un llamado a las entidades, pues esperamos respuesta. La comunidad espera un plan de acción contundente y por eso se ha convocado el próximo miércoles a una reunión de carácter, pues mucho más macro, en busca de la toma de decisiones que permitan, además de como lo ha anunciado el señor alcalde, recompensas, investigaciones y resultados en estas investigaciones. Vale decir que el ELN, además de atribuirse este doble atentado hoy en Barranca Bermeja, también se adjudicó el ocurrido el pasado 12 de septiembre en el corregimiento del centro.